La secretaria de Cultura Capitalina, Lucía García Noriega, anunció que por acuerdo del secretario de Gobierno de esta ciudad, Héctor Serrano Cortés, la edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, que se tenía prevista del 11 al 20 de este mes, ha sido pospuesta. La funcionaria afirmó que el motivo es la emergencia nacional, que padecen algunos estados del sur del país, principalmente Guerrero, golpeados en días pasados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. El motivo expulso es el centro de acopio que se encuentra en esa zona y que requiere de una movilidad tremenda de grandes trailers que entran y salen todos los días. Con uno, Lizeth Basaldúa.